Ante la posibilidad de que se incrementen los casos de dengue en los municipios de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1, esta dependencia ha intensificado las acciones preventivas, según lo dio a conocer Moisés Aldíbar Aguilar, jefe de esta jurisdicción, quien dijo que es en los meses de julio a octubre cuando más casos se presentan. Explicó el funcionario que en lo que va del año se tienen 30 casos confirmados de dengue, de los cuales 28 son del tipo clásico y 2 del tipo hemorrágico, siendo la mayoría de los casos registrados aquí en la capital del estado y los restantes en el municipio de Hidalgo. Si lo comparamos con el año pasado, que fue un año que no tuvimos prácticamente dengue, que sumamos 52, 53 casos el año pasado, para la semana 34 en la que estamos ahorita, llevamos 30 casos, el año pasado llevamos más de 35 casos, o sea, llevamos todavía menos casos que el año pasado. Saldíbar Aguilar subrayó que por ser la jurisdicción sanitaria, considerada como una zona endémica, se tiene dengue durante todo el año. Durante todo el año tenemos dengue, desde la primera semana a la semana 31, a la semana 52, perdón, 52, pero con repuntes en los meses de julio, agosto, septiembre. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.